Todas las noches vemos a Sofía Lama darle vida a Silvana Cardona en la superserie Dueños del Paraíso. Iber Machín platicó con ella. Sofía, qué gran interpretación la que estás haciendo como Silvana Cardona en Dueños del Paraíso. ¿Cómo te sientes ser parte de esta gran producción? Muy feliz, muy contenta con la oportunidad. Definitivamente un paso muy grande en mi carrera. Actuar con estos grandes del cine y con esta historia tan real y tan fuerte y que además la gente está aceptando muy bien. Imagínate, feliz de la vida. ¿Cuál fue el mayor reto para ti para interpretar a Silvana? Estar enfrente de Kate, de Tony, de Adriana. Mentira, me imagino que ya lo superaste. Ya, 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 pero al principio sí, la verdad sí me ponía nerviosa porque además... Te intimida aún. Sí. Sé que Silvana va a tener una historia de amor dentro de la serie. ¿Qué me puedes adelantar? Va a tener dos historias de amor. ¿Dos? Con dos personas que no se imaginan. Silvana entró en los últimos días. Sí. ¿Te tocan hacer escenas de acción? No, no me toca disparar. Me hubiera encantado. Me imagino. Todos los actores queremos... Es divertidísimo. Claro, todos queremos aplicar la angina Jolie con la pistola aquí en el liguero. Cuéntame, ¿qué hacías durante grabaciones? En lo que están esperando, ese tiempo libre que ustedes están metidos en camerinos, etc. ¿Qué haces? A mí me gusta mucho leer y chismear con mis compañeros. Me encanta. Chismear. Sí. Nos ponen... Hablar y hablar y hablar de la vida, ya sabes, hablar del mundo y arreglar el universo. Y de los otros compañeros. No, eso no. Si te ofrecieran trabajar en una segunda parte de esta serie, la aceptaría. Claro, feliz de la vida, pero no la pienso ni dos veces. Claro que sí. Hay Silvana todavía, yo creo que para dar mucho más y Dueños del Paraíso también. Es más, el final queda así como, ay, nos hubiera gustado más. Entonces, ojalá, ojalá y haya una segunda temporada. Amigos, ya saben, no se pierdan a Sofía Lama como Silvana Cardona en Dueños del Paraíso de lunes a viernes a las 10, 9 centro, solo aquí por Telemundo. Yo soy Iben Machín, ahora regreso con ustedes en los estudios. Todas las noches buenísima la super serie, así es que ya lo saben, no se la pierdan.